Bien, han sido las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, tras la suscripción de este importante acuerdo de alianza estratégico. Necesitamos un Estado ágil y comprometido con los intereses de la gente, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, tras la suscripción de este convenio con la Contraloría General de la República. Vamos a estar retornando más adelante, ampliando esta información. Continuemos con la programación de TV Perú Noticias. Tras informaciones, el Premier Juan Jiménez y el Contralor de la República, Fuad Curi, firmaron hoy el convenio de alianza estratégica entre ambas instituciones, a fin de fortalecer la gestión pública en la lucha contra la corrupción. El Contralor de la República, Fuad Curi, aseguró que este acuerdo es uno de los convenios más importantes que ha firmado la institución, ya que se podrá generar mayor prevención contra este mal. El primer ministro recordó que el Estado está firmemente comprometido en ubicar y separar a los funcionarios corruptos y, si es posible, condenarlos. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Hacer que el Estado funcione mejor, hacer que el Estado además funcione sin corrupción y que el Estado funcione de manera apropiada para el servicio público del país. El gobierno está firmemente comprometido en ubicar a los funcionarios corruptos, separarlos del Estado, procesarlos y, si es posible, condenarlos por estos actos de corrupción, actividad que depende, por supuesto, del Poder Judicial. Sin embargo, es muy importante que podamos tener una política muy clara de luchar contra este flagelo, de identificar a los responsables y separarlos del Estado. ...delgado, pero antes tenemos información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí está nuestro compañero Miguel Infantes. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí, efectivamente, nosotros estamos en la sede del Consejo de Ministros. En estos momentos, el jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor, y el Contralor de la República, Paturi, firman un convenio de alianza estratégica con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación en temas de gestión, transparencia y control público. Escuchemos al Contralor de la República, Juan Puri. Gobinos regionales y locales. Las medidas correctivas hay que ponerlas en un plano relevante, porque en la medida que las medidas correctivas, es decir, las sugerencias que hace la Contraloría como resultado de una acción de control, necesariamente buscaremos que sean implementadas y a partir de ahí generar una modernización y una reforma del Estado en términos de procesos y procedimientos. Después, uno de los capítulos importantes es el interés que tiene el Ejecutivo, manifestado por su primer ministro y otras autoridades en el producto InfoObras, en donde, como ustedes, señores periodistas, ya conocen, es un software que está en la página web y donde le permite a los ciudadanos ver cómo una obra avanza en términos presupuestales y, sobre todo, el avance físico. Y, bueno, no tengo mayores palabras que agradecer el continuo apoyo que viene brindando el Ejecutivo desde un punto de vista funcional, con el propósito, como ya he mencionado, uno de los elementos claves en la lucha contra la corrupción es que las instituciones se junten para buscar los mecanismos y encontrar, y dentro de esos mecanismos, encontrar los puntos débiles donde vamos a penetrar, vamos a romper esa fortaleza que en algunas entidades y en algunos casos la corrupción se ha enquistado. Muchísimas gracias, señor primer ministro, y vamos a hacer todo lo necesario para que este convenio dé sus frutos. Muchas gracias. Seguidamente, las palabras del doctor... ...con quien es mayor, presidente del Consejo del Ministro. ...convenio va a permitir a su actitud de solidez en la lucha contra la corrupción. ...y quisiera acercar el acto que hemos... ...y los testigos hoy y todos ustedes. ...en realidad, más que un convenio, lo que estamos haciendo el día de hoy es una alianza estratégica entre la Contraloría General de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros, con objetivos claros de buscar la mejor gestión del Estado. La gestión es la forma en la cual el Estado se involucra con los temas nacionales, con los problemas del país, y busca la solución. La solución a los problemas de la gente, la solución a los problemas cotidianos, la forma en la cual se estructuran y se viabilizan las políticas del gobierno. La idea de un Estado eficiente y la idea de un Estado competente, un Estado que, solución de los problemas, está en relación íntima con la forma en la cual los funcionarios desarrollan las acciones a su cargo. Lo que tenemos en el Perú hoy día es un Estado pesado, un Estado que no está funcionando a los niveles de rapidez que reclama la ciudadanía. Necesitamos entonces un Estado ágil, un Estado comprometido con los problemas de la gente, y es todo lo que pueda solucionar rápidamente... De las palabras del Premier, Juan Jiménez Mayor, ante la firma del Convenio de Defensa Estratégica o la Contraloría General de la República, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación mutua entre ambas instituciones en temas de gestión, transparencia y control público. Esa es la información desde este punto. Adelante, estudios. Muchas gracias a nuestro compañero Miguel Infante. En los próximos días se emitirán normas que ayudarán a modernizar la gestión pública, indicó el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, tras la firma de una alianza estratégica con la Contraloría para combatir la corrupción. Con la suscripción de este convenio entre el Presidente del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la República, el Gobierno ratificó su compromiso en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Hacer que el Estado funcione mejor, hacer que el Estado además funcione sin corrupción y que el Estado funcione de manera apropiada para el servicio público del país. El jefe del Gabinete Ministerial remarcó que el Ejecutivo está comprometido en ubicar a los funcionarios corruptos para separarlos del Estado, procesarlos y de ser posible condenarlos a prisión. En esta vía el Gobierno está desarrollando una serie de iniciativas, la última más cercana a todos ustedes, la Ley del Servicio Civil, que estaremos presentando próximamente, que busca justamente establecer un sistema meritocrático y un sistema con probidad para el ejercicio de la función pública. Esta iniciativa será presentada al Congreso y es una de las iniciativas más potentes del Gobierno en esta materia. Juan Jiménez sostuvo que parte del mejoramiento de la gestión pública amerita contar con un Estado ágil, que permita hacer más simple la vida de los peruanos. Recordó que en el Estado existe un problema de inflación normativa que debe reducirse. En el país existen 1.038 normas. En el ámbito de energía, 2.144 normas. En el ámbito de petróleo, más de 500 normas. Lo que estamos postulando es un adelgazamiento de la normativa. En las próximas semanas vamos a estar presentando al país la serie de iniciativas en esta materia, incluyendo, por supuesto, la participación ciudadana en este tema que es central. En esta tarea estamos trabajando todos los sectores. Desde la semana pasada ya hemos comprometido una estrategia importante en esta materia y estaremos anunciando en las próximas semanas, repito, la estrategia nacional vinculada al lanzamiento del Estado en el punto de vista normativo y la simplificación administrativa, la simplificación de la regulación o la desregulación que todo el país está buscando y promoviendo. Mejorar los servicios del Estado y robustecer las capacidades institucionales ayudará a promover la inversión, el trabajo y la economía del país, pero sobre todo permitirá acabar con los casos de corrupción que se han inquistado en algunas entidades públicas.